Richard, creo que he oído algo. Quédate aquí. Se llamaba Freddy Russell. Él era un delincuente. Tú eres un ciudadano respetable sin antecedentes. A veces los buenos ganan. ¿Qué es esto? Ese no es el tipo al que disparé. Se llama shock. ¿Y ahora por qué no te vas a casa y dejas que yo me encargue? He oído que anoche te cargaste a alguien. No me siento orgulloso. Quieren tomarme declaración. En el colegio lo saben. ¿Y ahora qué pasará? Enterraremos a ese cabrón. ¿Tenía familia? Tenía padre en la prisión de Hanspil. Acaba de conseguir la condicional. Señor Russell, lo siento. Usted es Dain, ¿verdad? Su chico se parece mucho a usted. ¡Está en una puta casa! Vuelve al coche. Oh, Dios mío. Solo está intentando asustarte. No lo dejes. Le cogeremos. No te preocupes. No es él. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Agencia de detectives Luke. ¿Hasta dónde quieres llegar? La policía está tramando algo. Han utilizado a mi familia como cebo. Quiero saber por qué. Muy bien, chicos. Que empiece la fiesta. La policía está transitional. No lo dejes. No lo dejes. No lo dejes. No lo dejes. Gracias.